Bueno, vamos a hacer un par de artipintas, compuesto por mi gran amigo Ignacio Caray, el guitarrista. Muchas gracias. Este primero se llama Trabajo del Tiempo Completo. Cuando el amor llega a tu vida, todo lo demás queda en segundo lugar. No hay tiempo para tocar la guitarra, ni mucho menos para filosofar. Porque amar a una mujer es un trabajo del tiempo completo. Amar a una mujer. Si aún planeabas ver el partido, tomarte algo con los pibes del bar, creer un poco, clavarte una siesta, de todo ello te podés olvidar. Porque amar a una mujer es un trabajo del tiempo completo. Amar a una mujer. Cuando el amor llega a tu vida, todo lo demás queda en segundo lugar. No hay nada más debes dejar atrás, porque aunque sea un trabajo del tiempo completo. No hay nada mejor que a una mujer amar. Y amar a una mujer es un trabajo del tiempo completo. Amar a una mujer. 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 Oh, yeah.